Muchísimas gracias, Yerlyán, a toda la gente que está con nosotros, a los muchachos acá en producción. Las declaraciones en el día de ayer del presidente del PRM y además ministro administrativo de la presidencia, el señor Paliza, son un tantas alentadoras con un tema que nos preocupa a todos y que hemos venido tratándolo continuamente. Declara ayer, dice Paliza, ya han estado en las reuniones para la elección de quienes ocuparán los cuatro puestos que están disponibles en la Cámara de Diputados. Sabemos lo que ha pasado en San Francisco de Macorís con el señor Olmedo Cava, Dorina Rodríguez. Ahora también tenemos que una de las regidoras selectas del PRM, Yanni, precisamente, pues está en disposición para la terna o la elección de estos puestos. Y dice Paliza, tenemos la imagen, hay muchachos, que dice que el PRM no llenará vacantes con familiares de exdiputados renunciantes. Es decir, que aparentemente lo de la herencia familiar termina en este proceso y en este gobierno, ¿verdad? Ese es el mensaje. Es que lo hemos dicho. Los puestos selectivos, los puestos de representación que buscan los ciudadanos a través del voto, no es una herencia familiar, no es una finca, no es que si a mí me eligen y yo me voy, yo voy a poner a mi hermano, que voy a poner a mi hijo, que voy a poner a mi esposo, a mi esposa, no, porque nadie ha votado por ninguno de ellos. Y usted no puede decir acá en entrevistas, decirlo públicamente o pujar a lo interno de su partido para que pongan un hermano suyo. Porque nadie votó por el hermano suyo, por más que haya trabajado en estrategia, en logística, en inversión, de que ese dinero hay que buscar, sacarlo, porque se gasta mucho, que lo dicen, lo han dicho. Al ciudadano no le importa ni tiene que ver con eso. A nosotros como ciudadanos lo que nos debe de importar es que si usted no va, quien decidió, luego de que ya ese puesto usted no estará, a través del voto, y quien obtuvo la mayoría de los mismos, es la persona que debe de ir. Ciertamente esto no está establecido en una ley, pero es que lo más lógico, es lo correcto, debería de ser la norma. Debería de establecerse una ley donde se diga que la persona que continúa en el cargo, en una representación legislativa, es la segunda más votada, que ya de por sí está malo, que si la gente sale a votar por usted, usted dice que se vaya para otra institución. Esto crea un tanto, un ambiente alentador para los dominicanos, tener pendientes y que lo que acontecerá en unos días, porque ya es cuestión de día, esas curules, esas sillas en el Congreso Nacional deben de ser ocupadas y deben de ser ocupadas ya, pero no por familiares, no por gente que, ah, porque es el que debe de ser. Debe de ser totalmente representativo, que no se dé, pero es un paso positivo y es un paso a favor de lo que mucha gente entiende que es el camino hacia lo más correcto. Cero herencia familiar en los cargos representativos. Eso hay que acabarlo. Y qué bueno estas declaraciones del señor Paliza, y sabemos Carolina Mejía también como secretaria general del PRM, gente, vamos a decir, con una visión diferente hasta ahora de hacer política, que lo demuestran en su comportamiento. Hay que destacar siempre esto del señor Paliza, que es admirable. Desistió de un cargo seguro en su ciudad de Puerto Plata, senador, sin saber si el partido iba a ganar, teniendo él ese puesto en un 100% de que podría ser el ganador en Puerto Plata. Y desistió. Así es que se debe de trabajar. Así es que se debe de encaminar la política. Vamos a ver qué pasa en los próximos días ya con la elección de estos cuatro puestos que están esperando en el Congreso. en la Cámara de Diputados. Por otro lado, otra información que quiero también destacar acá, que mandamos a producción, es lo del diputado José Horacio, que estábamos esperando las declaraciones. Entonces, ya por fin vemos de manera formal el diputado, el joven José Horacio y Pedro Martínez de Alianza País, que formalizan la renuncia al cofrecito y las exoneraciones en el Congreso. Bueno, creo que son noticias alentadoras también. Son pocos, son pocos, pero ya tenemos en el Senado la misma Faride que rectificó. Cualquiera mete la pata y vuelve hacia atrás y se encamina. Tenemos el caso también del señor Estrella de Santiago. Tenemos el caso de aquí, de Alianza País, estos dos diputados que han decidido retirar esos beneficios en lo que tiene que ver con exoneraciones y todo lo que sabemos que reciben los diputados y los senadores. En el caso de los senadores, señores, esto es exagerado y yo no me voy a cansar de hablar de estos temas y de decir y de recordarle a ustedes cada vez que toque estas exageraciones de beneficios que reciben nuestros legisladores. Estamos hablando de un sueldo de 320 mil pesos mensual. Esto es lo de las ayudas sociales. Este es el sueldo del senador. A esto le sumamos los 50 mil pesos por gastos de representación. Le sumamos 25 mil pesos por los viáticos. Entonces van sumando ahí. Eso se mete casi al millón. Los 25 mil pesos de dieta. Los 3 mil 500 por cada sesión a las que asisten. Además, las exoneraciones de los dos vehículos, las oficinas que tienen en el Senado y el derecho a las oficinas que tienen en su pueblo. Este es un tanto válido. ¿Qué va a pasar con este proyecto de ley que busca someter Farideh Raful? Y que están totalmente negados, la mayoría en el Congreso. No va a pasar. Eso lo sabemos porque ellos dicen que no, que no lo van a hacer. Estamos hablando de 5 o 6 congresistas que son los que han asumido posiciones firmes, firmes, si se quiere, en decir, no, estoy de acuerdo que se elimine. Pero son decenas de congresistas que tenemos en el país. Pero esto va a ir creando las bases para que la gente entienda que no podemos seguir subsidiando a este nivel a los legisladores. Estamos hablando que mensualmente se llevan un gasto fijo, un gasto mensual fijo de 29 millones de pesos solamente en los salarios. Pero cuando usted suma exoneraciones, beneficios, el barrilito, es miles de millones de pesos que deben de ir estrictamente dirigidos a los planes de ayudas sociales, a esas instituciones que ellos representan o que dicen que es lo que hacen con ese dinero que se recibe. Realmente nosotros tenemos una realidad social con lo que tiene que ver con la gente y las necesidades y precariedades que debe de suplir el Estado. Que debe de suplir el Estado, señores. Eso de tener que ir a un espacio de televisión para usted recibir ayuda económica para una operación, para una receta, para la casita que se cayó, que lo hacen algunos. Nosotros tenemos el caso aquí de Franklin, que cuando se le solicita una ayuda, ahí está. Y que podría hacerlo, vamos a decir, pero no tendrá todo el dinero del mundo para sustentar todas las necesidades de gente que se le acerca. Pero es el Estado, es el gobierno que debe de crear las condiciones para que esta práctica no sea necesaria del ciudadano, señores. Porque anda mendigando, porque es mendigar. Usted con una receta para que un legislador se la dé. O para que en los tiempos de madre, de los tiempos para el mes de las madres, dando regalos, lavador y licuador y cosas de esas. O para los tiempos de Semana Santa que vimos, qué sé yo, cuántos millones de pesos en habichuelas y que decía Lucía Medina que nada más le faltaban lo de la batata. Lo de la azúcar. Lo de la azúcar. Es una cosa de locos, irracional. Tú pensar que esto se dé en pleno siglo XXI. Que las embarazadas con una ponchera de biberones y de un cubito, una cosa. Eso es un populismo barato, dañino, maligno, por no decir otra palabra. Entonces, tenemos esa situación real social del país que a través de las instituciones debe de ir trabajándose para que a la gente le llegue, ya sea ese pequeño subsidio, a través de su seguro social, que puedan recibir los medicamentos. Si se logra eliminar esto de este barrilito, de todos esos fondos, de todo ese dinero en fondos para las ayudas, se debe de buscar el mecanismo para que eso, que de alguna forma hacen algunos legisladores, no todos, la gente tenga acceso sin mendigar la existencia. Muchísimas gracias, muchachos. Bien, gracias a Carolina por su comentario.